Capítulo 09 Una visita inesperada Están en mi casa de habitación con mi novia Últimamente estaba investigando sobre las líneas temporales Para así probar mi máquina del tiempo Que hoy mismo se la voy a llevar a Duilig Pero algo extraño ha estado ocurriendo Está como alterar las líneas del tiempo Se abren y se cierran portales Y algo me dice que va a pasar No sé qué es exactamente pero algo va a ocurrir Esperemos que no sea nada malo Ya me estoy preparando para ir a visitar a mi amiga Para que revise la máquina del tiempo Y me diga que si es factible para ir a otras dimensiones A visitar a nuestras contrapartes sin alterar el orden del tiempo O las líneas del tiempo se sienten también pequeñas fluctuaciones Y mi novia está un poco preocupada Pero yo le dije que trataré de averiguar su con todo Y la ver qué me dice pero algo me dice que algo Va a venir a que estriagir si así se lo hice saber Ella se sorprendió pero no me dijo más nada En ese preciso momento este quedó analizando lo que Yo le dije sea que sea lo que va a suceder nosotras Y con ayuda de los demás haces que mi terroncito de azúcar No se preocupe ya verás que no es nada de que preocuparse Así es que si quiere acompañarme al de Duilig Dime y vamos los dos a ver qué me dice con este invento que hice Dije feliz Me sonrió y me asintió enseñar de que iría conmigo Ande vive Duilig la casa del árbol Sería un dolor de cabeza llevarla desarmada Y volver a armar pieza por pieza Si llegaría montón de tiempo Es por eso que decidí hacer este sistema patentado Como de una esfera Pero con la opción de que una parte de ella Se pueda girar para activarla Y que fue hace como un transporte Y así fácil de guardar Como fácil de sacar sería esa cápsula En forma de fuera La luz reduce tamaño al objeto Y la guarda dentro de si Cuando se activa la luz Salga se desfragmenta y amplie el objeto Mostrando su tamaño original Con todas sus dimensiones Y Applejack se quedó abrumada A este tipo de Transporte lo llamé TripVals Wow por Mis corrales Rainbow Dash Y es seguro ese nuevo transporte cariño Aunque su patente está en trámite Hace unos días nada más De solicitar estado como te digo Haciéndole prueba a este mismo Y por el momento No se ha encontrado Ninguna falla en seguridad Por lo que digo que Es seguro para usarse Tanto para traer cosas Como para llevar cosas Entonces para no ir cargando Y no haber sobrecarga Entonces llevaremos Mediana que es muy poderosa Y que puede comprimir Por decirlo así Objeto grande en uno Pequeño al tamaño de la bola Pero es muy resistente Y tiene un seguro Que cada dueño Podrá activarlo y desactivarlo Dije muy feliz a mi novia Y se sorprendió Por lo que le dije a ella Y no dijo más nada Y nos dirigimos a la casa De Duilig para hablar con ella Al respecto de la máquina Del tiempo y De Multiversal Duilig estaba junto a Pinkie Pie En la casa del árbol Haciendo unas cosas Mientras que Rainbow Dash Llegaba junto con Aplejack Y cuando ellas tocaron La puerta Duilig Se quedó extrañada Que raro no Que Rainbow Dash Traiga lo que Me dijo que estaba haciendo Seguro me está engañando Me está tomando el pelo Pero espera Que es lo que veo Que se saca ese bolsillo Para hacer un objeto esférico De un tamaño De una bola de tenis O no Un poco más pequeña De golf Y veo que gira El objeto esférico Y de repente Sale una luz Revelando la máquina Del tiempo multiversal Estaba sin habla En ese momento No podía procesar Lo que estaba pasando En ese momento Sin duda alguna Me ha llegado Sin palabras No lo podía creer Y escuchaba Pinkie Pie Reírse Tenía razón Esta chica No sé cómo hace Para adivinar Estos seguros Jue su Pinkie Sentido No la voy a comprender Por ahora Pero me agrada Su forma Ya sé las cosas Y además se interesa Por lo que yo hago Y eso me halaga mucho Pero volviendo A lo de Rainbow Dash Estoy muy sorprendida Con esto Rainbow Sobre esto Willy y Pinkie Pie Estaban confundidas Y comenzaron a Observar como unos penachos De electricidad Se estaban formando Pero no eran peligrosos Para los que estaban presente Y en la mañana Cuando vino Pinkie Sentió que Que el flujo temporal Está un poco alterado Por lo que decidieron Hacerles preguntas A Rainbow Dash Sobre esto ¿Qué está pasando Willy? Preguntó Pinkie Pie Un poco preocupada Al ver estos penachos De electricidad Que están cayendo Aquí diría Que fuese la máquina Del tiempo Pero no creo que Sea eso Ahora temprano Sentí que el flujo Del espacio temporal Está un poco alterado Termino de Decir para que Su amiga especial Le explicará Este fenómeno temporal Creo que Te quieres referir Cuando dices Penachos de electricidad Dijo Willy y Pinkie Pie Y las demás Asintieron para que Continuará con su explicación Bien la palabra Penacho quiere referirse A algo pequeño Y bueno Estos pequeños rayos Lo representa muy bien Su término Dijo Willy Que Pinkie Pie Y Aple Dash Lo entendieron A la primera Además de que No sé por qué Se siente este Flujo un poco alterado Dijo Willy Un poco preocupada Por estos nuevos Acontecimientos Que Están por pasar Y se nota Que es una magia Apuesto que Tanto Celestia Y Luna Están al tanto De esto Que está manejando Tanta energía Que la puedes Aprovechar Algún enemigo De ellas Y usarlo En nuestra Contra Dijo Willy Un tono Pensativo A las demás Que ellas Asintieron Dándole la razón A la chica Esperemos que Esto no traiga Consecuencias Más Sin embargo Hay que estar Atentos a lo que Vaya de ocurrir Próximamente Y las demás Estaban muy de acuerdo Con ella De lo que Estaba diciendo Eso es Lo que he estado Pensando Esperemos Que nada malo Pase Y que no agarren Energía De la que Está fluyendo Y espero Que esto pase Rápido También Porque mucho Tiempo Podría ser Perjudicial Para toda Equestría La pondría en riesgo Ya veremos Como resolver Esto esperemos Que todo Salga bien Que se venga Algún aliado No importa Si podría ser humano En ese momento Rainbow Dash Se acuerda de una cosa Y le pregunta A Duiligt Por de casualidad Tienes algún hechizo Para hacer crecer Las alas A los Pegasos Dijo Rainbow Dash Con un aire de esperanza A Duiligt Y ella le dice algo Tiene que Estar de acuerdo La persona Y además El motivo Ha de ser el correcto Dijo Duiligt A su amiga Rainbow Dash Y ella le contó El motivo De su pregunta Flashback Rainbow Dash Ya viene Próximamente El cumpleaños De Scott Y tenía planeado Regalarle algo especial Pero Me acordé que Una vez me dijo Que sus alas Todavía no Han crecido Y eso me Preocupo mucho Entonces me puse a pensar Puede que haya Una manera de que Le crezcan las alas A mi hermanita Voy a Preguntarle a Duiligt Si conoce algún hechizo O algo así Algún tipo de ejercicio Para que le puedan salir Sus alas Aunque le va a doler Porque a mi Cuando me salieron Las mías Dolieron Y mucho esperemos Que a ella No le duela Pero lo normal Pero a mi Si me dolió Mucho Pero por eso Puedo hacer Grandes Rain Plosiones Sónica Te diré Después a ella De esta noticia Ver que me dice Mi hermanita Si acepta o no El gran día Ya Tenemos todo Tenemos todo preparado Para La actividad De esta noche Estaba practicando Pero tengo dos Días de descansar Mi voz Porque es importante Darle descanso A la voz Para no Perderla Y por ende Es importante Tomarse descanso Y hablar poco Y a bajo volumen Para que así Las cuerdas vocales No se afecten Esperemos que todo Salga bien Lo sé Todo Verremos Si Podemos ir a salir A cenar Con mi novia Para hablar de Nuestro futuro Juntas Dije alegre Para mi misma Vaya que Me estoy haciendo La idea De vivir juntos Pronto en Un futuro No muy lejano Aunque me traería Mi familia Pero Viviríamos un poco Separado Me dije a mi misma Para que los demás También tenga Su espacio libre Fin del flashback Rainbow Dash Déjame decirte Que tus motivos Son los correctos Si escóta lo o se lo Merece por lo que Si si le podría Aplicar algún hechizo Para ver si puede Hacerle crecer Sus alas Y como ella Estaba haciendo Dejen Cuando movimiento Con sus alas No creo Que le vaya a dole Tanto si le va a doler Pero no es para tanto Déjame buscar En la biblioteca Ahorita que tenemos Tiempo Y si no encontramos Nada aquí Iría acá Entre la buscar Una biblioteca Pero te prometo Que encontraré Algún hechizo Para ayudarle A crecer las alas A tu hermana Verdad si se lo merece Dijo Duilig Por la acción De Rainbow Dash Y dejó muy conmovida A Applejack Con esto último De verdad Dijo Rainbow Dash Muy feliz A su amiga No se esperaba Que pudiese Haber un hechizo Capaz De poder hacer Escóta lo O le pudiera Crecer Ella estaba Muy agradecida Con Duilig Por hacer esto Por ella Y su hermana Aunque apoyar Literalmente Tenía la boca En el suelo Por la noticia Que rode confirmar Rainbow Dash Duilig Sin duda alguna Este esto no Se lo esperaba A ella Este es un hermoso Gesto que da Si le hace A su hermanita Por mis Corrales Rainbow Dash Jamás pensé Que fueras Hacer eso Y menos Con tu Hermana Y que ella Aceptará Se ve que Estás muy madura Y estoy orgullosa De que seas Mi novia Quiero que sepas Que haré Todo lo posible Para que ese Sentimiento Que llevas Contigo De mi Cuidarlo Al igual Que Tu cuidarás Mis sentimientos Por ti Sin duda Alguna Estoy muy sorprendida Me dejaste Sin palabras Rainbow Dash Eres una gran hermana Y una maravillosa Persona Dijo Aplejack Muy orgullosa De su pareja Y ella se lo agradeció Mucho Y después de eso Duilig Le hizo una pregunta A la chica De color cereza De nada Cariño Dijo Rainbow Dash Y la chica De pelo rubio Le sonrió a ella Y en eso La chica Del elemento De la magia A la chica Portadora Del elemento De la lealtad ¿Cuándo Ocurrió esto? Preguntó Refiriéndose A los penachos De electricidad Dijo Muy seria Duilig Ta Su amiga Esto sucedió En la mañana Primero fueron Los penachos De rayos Y después Fue una inestabilidad En el flujo Espacio temporal Dijo Rainbow Dash Y Aplejack Le asintió A Duilig Dándole la Razón a su pareja Lo que dice Rainbow Dash Es cierto Yo también sentí Sus penachos De rayos Cuando nos levantamos Además sentí Que el flujo Espacio temporal Estaba alterado Y hay que estar Preparado Por si llegase A pasar algo Porque no sabemos A que nos estaremos En enfrentando Y si los enemigos De las princesas Llegasen a tomar Parte de esa energía Para hacer sus cometidos Porque se siente Que es mucha magia Y por donde lo podría Usar en nuestra Contra Quiero pensar Que todo va a salir bien Pero solo nos daremos Cuenta en cualquier momento Sea algún tipo De ataque O algo así Por el estilo Dijo Aplejacka Duilig Siento que algo Siento que algo está corriendo Como que la energía Disminuyó bastante Que habrá pasado La habrán tomado O no Yo espero que sea Los segundos Porque si no están Perdido sequestría No volvería a hacer Como la misma Que era antes Porque hasta cariño Para derrocar A los que gobiernan Aquí esperemos Que todo salga bien Dijo Duilig A las demás Esto nadie lo sabe Pero lo voy a revelar Hacen los días Cuando estuvimos Por la biblioteca De la ciudad Decidí buscar Ciertos libros Para leer Y encontré Uno muy interesante Que me llamó Mucho la atención Y me a estudiar Este libro Y descubrí Esta tecnología Que al parecer La inventaron En el mundo humano Pero por alguna Extraña razón No la han aprovechado O quiero explicar Lo mejor No la han utilizado Para nada Eso también Me llamó Poderosamente La atención Y cuando decidí Hacer esta máquina Del tiempo especial Me dije a mi Misma para cubrir Cosas como Sobrecarga de magia Hay que crear Un contenedor Que absorba La magia Y la demás Pero que no tenga Fin Entonces me Puse a investigar Cómo podría hacer Algún tipo de contenedor Que no tuviera Fin Y después de Tanto investigar De hacer pruebas Y error Por fin encontré La forma De almacenar Magia indefinidamente Que será distribuida Cada vez que sea Necesario Pero Dicha tecnología Me doy Cuenta que no es Cualquiera el que puede Activar esto Para que esto ocurra Tienen que ser Personas De corazón pura Que no tenga Ambientaciones Para emplearlo Para el mal Y si alguien Quiere Venir a este universo Debe cumplir Con el mismo requisito Y veo después De que los Acontecimientos Anteriores Están ocurriendo Tengo el presentimiento De que alguien Va a venir A visitarnos Desde otra dimensión Además tengo Una un 99 9% De que él Provocó Que la magia Desapareciera La que se estaba Emanando alto volumen Y ahora que active Que el succionador Por decirlo Toda la magia Que pudieron haber Agarrado Será Desconcentrada Y transportada Hacia La máquina Ya no hace nada En este tanque Dejando a las De más sorprendida Mientras tanto Hermana Sentiste Lo mismo que yo Dijo la chica menor A su hermana menor Toda la magia Que está emanando Muy fuerte Desapareció Como Si nada Es muy extraña Esperemos Que nada malo Voy a dar Ocurrir Esperemos Que pronto Pudiéramos Tener una carta De Duilig Para que nos explique Cual el motivo De que ocurrió Esto dijo Luna A su hermana mayor Celestia Eso mismo Espero yo Que me llegue Un informe Que Duilig Pueda Mandarlo Y averiguar Que sucede Y Si es peligroso Para todos Y como si fuese Una señal Le llega Telegrama instantáneo A Celestia De La alumna Duilig Buenas tardes Directora Celestia Y subdirectora Luna Es un agrado Para mi informarles Que en este informe Tengo sus respuestas A sus inquietudes Hablando con mi amiga Rainbow Dash Me dijo que Ella hizo una máquina Del tiempo Que tomó un libro De la biblioteca Que estaba En la ciudad Canterlot Y la portada Le llamó la atención Decidió investigar Y creo esta Máquina del tiempo No Hace mucho Nos reveló Que esta máquina Puede almacenar Una gran cantidad De magia De manera Indefinida Inagotable Por lo que Al momento De activarse Toda magia Que hayas Ido a capturada Desaparece Y aparece En esta máquina Y sin a ser alterada Para entonces Gradualmente Poder Dar magia A los que Alicornios Unicornios Que muestran Potencial Para dominarla También También Permito decirles Que este tipo De máquina Posee Un dispositivo Automático Que Cuando alguien Que no está Capacitado Para para usar La se Autodestruye Quiero especificar Cuando Cae en malas manos Que solo la quieren Para hacer Caos y Entrar otros Universos O Mundos Paralelos Más bien Me acaba De asegurar Rainbow Dash Que tiene Un 99 9% De probabilidades Que alguien De del universo De los humanos Vengan aquí A visitarnos Pero ya Claro que Solo personas De corazón Buenas Pueden ingresar A este universo Por ende Vamos a estar Alerta Pero le daremos La bienvenida A este ser A nuestro universo Fin del reporte De Duelig De Sparkle Bueno Hermana Al parecer Ya descubrieron El origen De esta magia Y por lo que Sabemos Y técnicamente Nos Confirmaron Los que no Tienen intención De hacerla Ya hicieron Como una Prevención Para Antiguo Enemigo De nosotros Llegase A utilizar Nuestra magia En nuestra Contra Y así No Tenía Ninguna Esperanza Contra Ellos Pero por lo Menos Sabemos Quien Está Intentando Ingresar A Nuestro Universo Le va A bajar La bienvenida Ya que No es Un riesgo Para nosotros Y así Podremos Aprender Más De él Y es Su origen Su hogar Dijo Luna La Subdirectora Luna La Directora Celeste Y Está Asintió Señal De acuerdo Es verdad Luna Ya veremos Que va A pasar Pero Mientras Tanto Vamos A estar Alertas De lo Que pueda Ocurrir En el Transcurso Del Tiempo A nuestro Universo Es Digno De Confiar O No Cuáles Son Sus Actitudes No Es Que no Confíe En El Pero Es Mejor Pero Es Mejor Tener Un Poco De Preocupación Que Te Vayan A Tomar Desprevenido Y Lo Pueden Usar En Tu Contra Y Cuando El Visitante Venga Aquí Y Descubramos Que Es De Confiar Entonces Ya Sabremos Que Está En El De Nuestra Parte Dijo Celestia Tanto Preocupada Pero No Mucho Por La Información Recién Acaba De Leer Buen Punto Hermanita Estaremos Preparado Para Todo Dijo La Princesa Luna A Su Rainbow Que Unos Días Le Avisara Si La Máquina Tiene El Visto Bueno Para Realizar Viajes A Través Del Tiempo Y Multiversos O Si Alguien Puede Usar Esta Máquina Como Una Especie De Portal Que Comunica Del Mundo Que Viene A Este Mundo Y Al Que Está Por Llegar A Este Universo Por Lo Tanto Rainbow Dash Sorprendió A Applejack Con Algo Inesperado Aj Dijo Rainbow Dash Mientras Ella Le Besó Sus Pecas Y Las Mejillas De Applejack Se Volvieron Un Rojo Carmesí ¿Por Que Besaste Mis Mejillas Rainbow Dash? Preguntó Juguetonamente Applejack No Puedo Darle Un Beso A Mi Novia En Sus Pecas Dijo Rainbow Dash De Manera Juguetonamente Y Applejack Solamente Sonrió Y Dijo Claro Que Puedes Solo Quería Hacerte Una Pequeña Broma Dijo Applejack A Su Novia Y Ella Solamente Se Enojó Un Poco Pero No Podía Estar Enojada Con Ella Por Siempre Claro En Eso Tienes Mucha Razón No Me Puedo Enojar Contigo Dijo Rainbow Dash A Su Novia Y En Ese Mismo Momento Recordó Algo Ben Manzanita Dijo Rainbow A Su Novia Y Ella La Siguió Hasta El Cuarto En El Que Encontraba Rainbow Dash Apple Estaba Muy Maravillada Con El Cuarto Que Tenía Rainbow Dash Ya Que Tenía Cámaras De Seguridad Por Aquí Y Por Allá Esto No Se Lo Esperaba De Ella Y Sospecharía Que Puso Micro Cámaras De Seguridad En Todos Lados Menos En Ciertas Partes Claro Para Dar Un Poco De Privacidad Y Eso Ape Agradeció Mentalmente Sin duda Alguna La Vaquera Estaba Sorprendida Pero Sentía Que Rainbow Dash Tenía Bueno Motivo Para Hacer Esto Y Que Esperara Que Ella Le Diga Por Que Hizo Esto Aunque No Es a Querer Saberlo Porque Tiene Una Ligera Sospecha Del Por Que Las Puso En ese Momento Rainbow Dash Se Dio Vuelta Y Le Dijo A Compañera Era Justo Como Me Lo Imaginaba Estás Confundida Del Por Que Tengo El Montón De Micro Caramas Verdad Dijo Rainbow Dash Sorprendiendo A Ple Hack Y Ella Se Sorprendió Y Rainbow Dash Le Respondió De Todas Formas Estoy Sorprendida Por Que Pusiste Cámaras De Seguridad Dijo A Ple Hack A Su Pareja Puse Esto Como Medida De Protección Por Si Ocurre Algo Y Te Permitirá Ingresar Aquí Cuando Tengas Dudas Por Algo Y Quieras Encontrar Pruebas Y Tu Puedes Ingresar A Los Archivos De Los Vídeos En El Sistema Todo Funciona Con La Inteligencia Artificial Y El Sistema Puede Darte El Acceso A Los Vídeos Por Medio De La Inteligencia Artificial Y Por End Es Más Fácil Acceder A En Poder Detener La Máquina Por Lo Que Sin Querer La Máquina Se Activa Y Hermana Una Poderosa Luz Y Lo Único Que Hace Es Agarrar Su Teléfono Antes De Que No Pudiera Ver Nada Envolviendo Lo Sintió Como Fue Elevado Hacia Arriba Y Después Desapareció Sentía Como Que Mi Cuerpo Se Quería Como Desintegrarse Fue Una Fuerte Sensación Y Cuando Todo Eso Terminó Se Escuchó Como Un Bum Y Que Formó Un Gran Cráter A Donde Cayó Cuando Yo Que Estaba En Otra Dimensión En Un Lugar Que Ya Conocía Antes Extrañamente Tu Teléfono Parecía Que Tenía Señal Y Era Cierto Y Le Está Funcionando El Internet Wow Es Sorprendente No Me Amigo O Enemigo Preguntó Con Miedo La Chica De Cabello De Arcoiris Al Extraño Visitante Primero Mi Nombre Es Josep Y Segundo Soy Un Amigo No Tienen Por Qué Asustarse Chicos Para Que No Temieran De Mi Presencia Menudo Golpe Te Has Dado No Te Paso Nada Dijo Duy Ligt Un Tanto Preocupada A Su Nuevo Amigo Y El Chico Solamente Negó Con La Cabeza Y Entonces Rainbow Dash Tomó La Iniciativa De Invitarlo A Su Hogar Algo Que Apple Hack Estaba De Acuerdo Vendrás A Vivir En Nuestra Casa Si No Te Importa Mañana Iremos A Hablar Con La Directora Celestia Y La Subdirectora Luna Dijo Rainbow Dash A Su Invitado La Chica De Pelo De Arcoiris Noto Que Son Rojo Pero Rápidamente Se Recompuso Están Seguras Chicas No Quiero Ser Una Molestia Para Ustedes Dije Siendo Cortés Con Las Chicas Solo Espero Que No Molesten Conmigo Quitarle Su Privacidad No Caramelo No Es Ninguna Molestia Para Nosotras Dos Lo Hacemos Porque Queremos Hacerlo Ahora Ven Para Limpiarte Esas Heridas Dijo Apple Hack Y Luego Rainbow Dash Habla Con Duilig Para Decirle Algo Importante Mañana Le Diremos Lo Ocurrido A Las Directoras Y De Paso Seguro Se Va A Inscribir En La Escuela Para Que Estudie Y De Paso Avisa A Los Demás Que Ya Llegó El Visitante Del Otro Universo Dijo Rainbow Dash A Duilig Que Ella Solamente Asintió Rainbow Dash Sintió Que Apple Hack Se Enojó Un Y Y La Chica De Ojos De Color Cereza Va A Hablar Con Ella Noté Que Apple Hack Se Puso Un Poco Distante Y Eso Me Sorprendió Un Poco Pero No Quiero Que Esto Llegue Un Mal Entendido Y Nos Pongamos A Discutir Por Cosas Sin Sentido Es Cierto Que Nuestro Visitante Tiene Una Buena Pinta Pero No Me Atrae Como Me Atrae Apple Hack Y Se Lo Voy A Hacer Saber Para Que No Se Preocupe Hola Terroncito De Azúcar Sé Que Te Preocupa Que Me Enamoré De José Pero Admito Que Es Lindo Pero No Me Atrae Como Tú Me Atraes Así Es Que No Te Preocupes Y Creo Que Tú También Sentiste Un Poco De Atracción Por Él Pero No Lo Amas Apenas Lo La Miró Y Sabía Que No Había Ni Una Pizca De Mentira En Sus Ojos Disculpa Meter Roncito De Azúcar Dijo Aplejad Muy Apenada A Su Novia Y Ella Solamente Asintió En Señal De Que La Había Perdonado No Hay Nada Que Perdonar Manzanita Todo Ha Quedado En El Olvido Borrón Y Cuenta Nueva Cariño Bien Limpiarte La Cara No Si Ellas Solamente Asintieron Con La Cabeza Haciéndole Saber Que Todo Está Bien Claro Que Si Lo Está Entre Nosotras No Hay Ningún Problema Dijo Rainbow Dash A Su Amigo Y Él Se Encogió Los Hombros En Señal De Que Estaba Bien Pero Él Tenía Una Espinita Que Algo Le De Estaban Mintiendo Pero No Las Presionaría Para Saber La La Pensamientos De Josep No Sé Pero Siento Que Rainbow Dash Y Apple Hack Me Están Engañando Creo Que Pasó Algo Entre Esas Dos Pero No Soy Quien Para Exigirle Que Me Digan La Verdad Ya Veremos Si Con Discutieron Por Algo O Alguien Está En Su Derecho En Querer Decirme Lo Que Pasa O No Y Estaré Atento En Ayudarla En Cualquier Problema Que Puedan Tener Darle Apoyo A Ambas Chicas Sin Importar El Porque Yo Solamente Soy Un Amigo Para Ellas Que Vine Aquí Con Un Propósito Eso Es Lo Dijo Jam Si Debemos De Despertarnos Temprano Mañana Para Ir A Registrarte Al Colegio De Canterlot Dijo Rainbow Dash Genial Chicas Buenas Noches Y Josep Se Fue Al Cuarto De Huéspedes Mientras Que Apple Haki Rainbow Dash Se Fueron A Su Habitación Que Compartían Juntas A La Mañana Siguiente Después De Que Rainbow Dash Y Apple Haki Su Invitado Durmieran Una Siesta Reparador A Los Chicos Que Estaba Listo Para Ir Al Colegio De Canterlot Para Incribir A Josep El Colegio Se Puede Tomar Sus Clases Lo Más Rápido Posible En El Camino Se Toparon Con Las Chicas Y Las Demás Quedaron Sorprendidos Al Ver No Integrante Menos Duy Lig Quien Ya Sabía Sobre La Presencia Chico Del Y Chico Con Las Demás No Duraron En Saludar Lo Más Pinquepie Que Se Miraba Muy Calmada Al Ver A Esta Persona Aquí En Su Mundo Pero Por Una Vez En Su Vida No Hizo Lo Que Suele Hacer Pinquepie Preguntas Sin Que Descanse Para Que Así Evitar Que Se Alteré Un Poco Pero Esta Vez No Lo Hará Así Las Salga Genial Con Él Le La Saludó También A Su Nueva Amiga Mucho Gusto Me Llamo José Pero Ustedes Pueden Llamarme Como Joselito Si Así Lo Desean Comenté Muy Feliz A Las Demás Que Bien Me Gusta El Nombre De Joselito Es Un Buen Nombre Por Cierto La Chica De Aya Se Llamada Duilig Sparkle Y Es Mi Me Me Dijo Pinquepie A Su Amigo La Chica De Pelo La Banda Con Franjas Fucsia Le Saludó Cordialmente Tal Como Te Dijo Pinquepie Me Llamo Duilig Pero Mis Amigas Me Dicen Duilig Espero Que Podamos Ser Grande Amigos Y Podamos Llevarnos Bien Siendo Sincero Duilig Y Yo También Espero Lo Mismo Que Podamos Ser Amigos Y Podamos Ayudarnos Mutuamente En Todo Que Podamos Que Llegaba A Escuela Para Que Pudiera Iniciar Su Ciclo Escolar En Esta Institución Y De Paso Poder Hablar Con Las Directoras Para Que Estén Tranquilas Y Dejar Todo En Claro Que Llegue Aquí En Son De Paz En Son De Ayudarlos En Lo Que Se puede Ayudar Espero Que En La Dirección Así Es Que Tú Eres El Que Llegó De Un Un Universo Alterno Al Nuestro Verdad Espero Que Tus Intenciones Sean Buenas Que No Sean Malas Que Estés Aquí Para Aprender Divertirte Hacer Amigos Y Además Queremos Darte La Bienvenida Aquí En Tus Horarios Estás Oficialmente Inscrito En La Institución Tus Clases Comienzan En Unos 15 Minutos Veo Que Tienes Mucho Muchos Respeto Que Has Hecho Amigos Eso Es Bueno No Lo Niego Espero Que Puedas Tener Muchos Amigos Aquí Disculpa Si Te Intimidad Amos Solo Queremos Asegurar Que Vienes De La Forma Pacífica Y No De Una Forma Violenta Pero Algo Nos Dice Que Eres De Esas Personas Que Vienen A A A A A A Costumbres A Su Nuevo Alumno Primero Que Todo Quiero Darle Las Gracias Porque Me Acogieron En Su Institución Y En Este Nuevo Universo Segundo Punto Aclarando Sus Dudas Quiero Decirles Que No Vengo En Son De Guerra Vengo En Son De Paz Y Además Si Me Me gusta Aprender De Otras Culturas Y Tal Vez Otros Idiomas Vamos A A ver Cómo Será Mi En Manos Equivocadas No Me Quiero Ni Imaginar Que Es Lo Que Llegara A Suceder Si Fue Capturada Por Personas Equivocadas Nuestro Universo Estaría En Grave Peligro Y Creo Que El Tuyo También Lo Estaría Ya Que Buscaría La Manera De Destruir Tu Universo Para Poder Lograr Sus Objetivos Poder Conquistar Todos Los Universos Dijo Celestia Al Chico De Pelo Azabache Y Él Solamente Asintió En Nombre Mío Y El De Mi Hermana Mayor Quiero Darle La Bienvenida Esta Institución Esperamos Que Sea De Su Total Agrado Y Esperamos Que Se Logra Adaptar Rápido A Ella Ya Que Es Una Institución Prestigiosa Aquí En Equestria Queremos Que Se Sienta Lo Más Cómodo Posible En Nuestra Institución Cualquier Problema Que Empujar Para Poder Ingresar A La Dirección Término De Explicar La Subdirectora Luna A Su Nuevo Alumno Y Él Solamente Asintió Muchas Gracias Por Darme Su Confianza Y Aceptarme En Esta Instrucción Prometo Que Daré Lo Mejor De Mi Para Ser Un Excelente Alumno Aquí Esperemos Poderme Adaptar Bien A A A La Institución Deseo Aprender Lo De Lo Mejor Y Daré Mi Mayor Esfuerzo Para Que Así Sea Lo Prometo Quiero Decir Que Ustedes Son Muy Buenas Personas Y Me Honra Mucho Pertenece Aquí Dijo Joselito A Las Directoras Y Ellas Se Sonrojaron Mucho Ante Su Comentario Venía Caminando Por El Pasillo De La Escuela Cuando Me Vi Un Chico Nuevo Pero No Era De Este Universo Ya No Me Lo Decía Entonces Decidí Ir A Donde Estaban Los Demás Y Preguntarles Si Lo Conocía Ma El Porque Me Siga Adorable Y No Quería Que Fuese A Provocar Otro Incidente En Escuela Pero Cuando El Labio Se Detuvo Saludos A Los Demás Y Después Hablo Con Summer Para Explicarle Por Que Está Aquí En Equestria Girls Hola Me Presentó Me Llamó Joselito En Una Máquina Del Tiempo Que Yo Hice Pero Tener Precauciones Para Que Equestria No Perdiera Su Magia O Sea Equestria Girls No Perdería Su Magia Porque Me Puse Investigar Sobre Los Viajes Por El Tiempo Universo Existía La Posibilidad De Que Hubiera Fuga De Magia O De Energía Y Que Otros Lo Pudieran Aprovechar Para Hacer Cosas Indebidas Entonces Decidí Hacer Algo Para Que Eso No Ocurriera Le Dije A Summer Y Ella Le Sonrió Muchas Gracias Por Decirme Cuáles Eran Tus Intenciones Te Pregunto Porque Yo Hice Un Grave Error Que Casi Me Cuesta Que Todos Me Perdonarán Pero Por Suerte Me Perdonaron Y Yo He Luchado Arduamente Para Emendar Mis Errores No Han Sido Fáciles Pero Los He Ido Resolviendo Poco A Poco Y Con Apoyos De Los Chicos Y Espero Que Tú Y Yo Podamos Ser Amigo Se Detuvo Ante La Última Frase Y Preguntó Como Sabes Mi Nombre Preguntó Samer Los Chicos Me Contaron Tu Pasado Espero Que No Te Molestes Con Ellos Me Contaron Para Que Estuviera Al De La Situación Le Dije Sonriendo A Mi Nueva Amiga Ah Porque No Pensé En Eso Antes Disculpa Me Vas A Pensar Que Soy Una Tonta Y Tienes Toda La Razón En Enojarte Conmigo Si Piensas De Mi Pero Quiero Decirte Aunque No Soy Perfecta Soy Original Y Aunque He Cometido Mis Errores Lo Repito Estoy Luchando Para Sacarlos Adelante Y Así Poder Recibir El Perdón De Quien Es Lastimado Sin Querero Queriendo Hacerlo Oye No Pienses Eso Por Favor Todos Nos Equivocamos Nadie Es Perfecto Pero Si Somos Reales Porque Es Nuestra Esencia Y Lo Que Nos Define Como Somos Nadie Puedes Pues Criticarnos Decirnos Cosas Hirientes Porque Si Hacemos Que Lo Que Están Diciendo Es Mentira Que Somos Únicos Somos Originales Y Nada De Lo Que Los Demás Digan No Tiene Que Molestar Más Bien Debemos Sacar A Relucir Lo Mejor De Uno Sin Importar El Por Que Dijo Joselito Asamer Y Ella Se Impresionó Con Lo Que Dijo Incluso Los Demás Se Sorprendieron Por Lo Ocurrido Eres Muy Maduro Joselito Y Te Admiro Por Eso Gracias Por No Juzgarme Gracias Por Escucharme Y Darme Buenos Consejos Para No Caer Y Gracias Nuevamente Por Ayudarme A Levantar Ministro Pisos Porque En Lo Que Dices Tienes Razón Cuantas Veces Uno Cae Hay Que Levantarse Y Se Asemeja Mucho Con Lo Que Tú Dices Que Siempre Dar Lo Mejor De Uno No Importa Cuán Si Cae Uno Siempre Se Levanta Y Sigue Adelante Para Demostrar El Potencial Que Uno Tiene Gracias Summer Les Daré Un Consejo Como Amigo Todos Tenemos Derechos Por Igual Y No Debemos De Menospreciar A Alguien Sin Importar Sin Importar Que Generose A Todos Debemos De Respetarnos Mutuamente Respetar Para Que Nos Respeten Y Sobre Todo Amarse Unos A Otros Para Que Podamos Ser Felices Con El Amor Que Cada Quien Haya Decidido Pasar El Resto De Su Vida Hasta Los Últimos Días Todo El Mundo Estaba Sorprendido Pero Concordaba Con Lo Que Joselito Decía Tenía Un Buen Punto En Que Todo Mundo Respetarse Y Velar El Uno Por El Otro Ya Que Ambos Tenían Los Mismos Derechos Además De Que No Hay Que Minimizar A La Persona Que No De De Su Mismo Género Y Que El Odio No Deja Nada Más Bien Deja Ira Y Destrucción Cosas Que Pueden Estudiar Hermosa Relación O Una Hermosa Amistad Y Eso No Entendieron Con Su Mensaje Porque Alegua Uno Se Da Cuenta Cuando Algo Está Malo Cuando Alguien Está Sufriendo Siempre Debemos De Ayudarle Y No Juzgar Por Cosas Pequeñas Si Haces Grandes Cambios En El Futuro Y Serán Recompensadas Por Las Buenas Acciones Que Hagamos Sin Andar Criticando A Nadie En El Proceso Y Todos Estaban Sorprendidos Pero Concordaban Con El Chico Que Recién Ingresó Al Instituto Lo Que Has Dicho Aquí Ahora Todos Concordamos Contigo Pensamos Que Todo Mundo Tiene Sus Derechos Hay Que Respetarlos Y Que Se Nos Respete También Si Decirles Que Está Bien Y Que No Está Bien Queremos Que Sepas Que Eres Un Gran Amigo Y Compañero Para Nosotros Ha Venido A Dar Un Importante Cambio En Este Instituto Y Creo Que Contigo Lograremos Hacer Muchas Cosas Las Cosas Van A Hacer Mucho Más A A Partir De Ahora Contigo A Nuestro Lado Dijeron Rainbow Dash Y Applejack Que Bueno Que Apoyan Mi Punto De Vista Chicos Dijo Joselito Feliz A Los Demás Todos Estaban Muy De Acuerdo Con El Mensaje Que Joselito Les Habían Dado A Los Demás Y De Paso Habían Decidido Ir A Sugar Cube Corner Para Estar Un Rato Con Los Amigos Y Disfrutando De Una Rica Malteada Café Moca Latte O Un Chocolate Caliente Con Alguna Respetaría Ya Sea Dulce O Salad A Los Chicos Siempre Reúnen Un Rato Para Charlar Y Ponerse Al Día Con Los Demás Y Rainbow Dash Y Aplejack Y Los Demás No Son La Excepción Ya Que Se Encuentran Hablando De Muchos Temas Que Tienen En Común Y Que Pronto Hablarían Más Del Tema Fin Del Capítulo 09 Nos Leemos En El Capítulo 10 Manténgase Siempre En Sintonía Para Saber Que Pasará En Próximo